Gracias compañeros, en los estudios televidentes de HCH, televisión digital a esta hora en el municipio de Potreríos, departamento de Cortés, aquí la ATIC, Ministerio Público, interviene esta municipalidad, la municipalidad de Potreríos, converso con el portavoz licenciado Jorge Galindo, ¿por qué esta intervención en este momento de esta municipalidad? Buenos días. Así es Neto, de igual forma los estudiantes de HCH, en el marco de esta operación Júpiter 2, la Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate a la Corrección Pública y la Agencia Técnica de Investigación Criminal efectúan en ese momento ya secuestros de documentos en la sede municipal de Potreríos, Cortés, esto por delitos relacionados a malversación de caudales públicos, se está investigando, se van a realizar inspecciones y secuestros de documentos en varios departamentos de esta sede municipal, como ser tesorería, así mismo también en la secretaría de esta municipalidad, de igual forma se van a recabar las líneas, todo lo que tenga que ver con esta línea de investigación para determinar si en efecto se ha cometido este delito. ¿Es parte de la operación que se está realizando desde ahora muy temprano de la mañana de hoy? Sí, correcto, parte de Júpiter 2 que comenzó a tempranas horas de este miércoles, específicamente a las 6 de la mañana, con varios allanamientos simultáneos, órdenes de captura, que ya se reportan en varias, de igual forma también otros secuestros de documentos en otras sedes de instituciones estatales, sobre todo en el litoral atlántico, en la departamental de educación, donde también se investiguen delitos relacionados a abuso de autoridad, entre otros delitos, delitos también que tienen que ver con el vencimiento de medicamentos, aquí en la zona norte, en un centro de salud de Puerto Cortés, donde ya se tomó nota de esta acción. Dependiendo de lo que se encuentra en esta municipalidad, ¿podría ser requerido el alcalde de este municipio? Sí, en efecto, de acuerdo a lo que se constate, de acuerdo a la documentación que se logre decomisar, documentación también en forma digital, se va a analizar la misma para determinar si en efecto se han incumplido algunas determinaciones que están en la ley de contratación del Estado, puesto que lo que se investiga es el supuesto mal uso de algunos fondos para ejecución de proyectos. Bueno, muchas gracias, licenciado Jorge Galindo, portavoz del Ministerio Público, en este momento está evidente en todo el país. Cuando se interviene la municipalidad del municipio de Potrerí, departamento de Cortés, con el niño en cámara, presencia, noticias en los estudios.